El Centro de Promoción de las Artes Escénicas Venus desarrolló la víspera el segundo concurso culinario en busca del plato distintivo de esta entidad. 20 modalidades fueron defendidas por sus elaboradores en tres líneas fundamentales como el lunch, la cocina caliente y la repostería para buscar la calidad y por ende un servicio de mayor excelencia allí. Los platos ricos en diversidad y creatividad aglutinaron principalmente las tradiciones hispánicas y asiáticas presentes en la cultura cubana y merecieron el reconocimiento de los dos jurados que dictaminaron los primeros lugares para 11 de los 20 participantes. En Granma, José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.